Les doy nuevamente la bienvenida al Seminario de Profesionalización para patronos de las instituciones de asistencia privada impartido por la Universidad ORC de México. Antes de comentar, les voy a dar unos anuncios generales. El primero es mantener su micrófono apagado para así evitar interferencias de ruido. Si deciden encender su cámara, por favor verificar su entorno y si tienen alguna pregunta o duda, hacerla por medio del chat para darle lectura. O bien, levantar la manita que tienen en la parte inferior para hacer sus preguntas. Y recuerden que esta sesión está siendo grabada y posteriormente será subida al canal de YouTube de la Junta. Por último, les pido de favor coloquen por medio del chat su nombre completo e institución de procedencia para así registrar su asistencia. Bueno, tengo el gusto de presentarles a la licenciada Beatriz Mendoza. Es la directora de la Dirección de Programas Asistenciales de la Junta de Asistencia. Directora, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto tener contado hoy con su presencia al Seminario Profesionalización para Patronos de las Instituciones de Asistencia Privada. Mi nombre es Arlet Ruiz Mendoza. Soy la directora de Programas Asistenciales y en representación y a nombre del licenciado Juan Fernando Balsariti de La Paz y a nombre de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, sean ustedes bienvenidos. El objetivo de esta actividad es comprender las funciones y responsabilidades del órgano de gobierno y de sus miembros individuales. Esto para obtener la capacidad de diseñar e implementar estrategias y procedimientos tendientes a llevar la labor de gobernanza de manera efectiva, ética y transparente. En esta ocasión nos acompaña y quiero dar también la más cordial bienvenida al maestro Gerardo Gómez Lastiri, aquí presente. Maestro, sea usted bienvenido y me permitiré leer una breve semblanza de la gran trayectoria que tiene nuestro exponente del día de hoy. El licenciado Lastiri es licenciado en Relaciones Internacionales, titulado Convención Honorífica. Cuenta con diversos diplomados, entre los cuales cabe mencionar ciencias en la educación, administración e instituciones de asistencia social, desarrollo sustentable y mercados energéticos. Tiene especialidades diversas, tales como en justicia penal y derechos humanos, maestría en responsabilidad social empresarial y candidato al doctorado en innovación y responsabilidad social por la Universidad Anáhuac de México. Como parte de su experiencia profesional, destaca que ha participado en la Cancillería mexicana, en el Instituto Matías Romero de Fomento Diplomática y en organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, Hub Worldwide México y Honduras, así como en la H Embajadas de Venezuela e Indonesia en México. Ha realizado también gestiones para tener recursos financieros humanitarios de Austria, España e Italia. Asimismo, ha sido consultor y capacitador de múltiples organismos gubernamentales y no gubernamentales. Fue ganador del premio internacional Community Impact Award 2022, otorgado por AT&T por su trabajo al fomento Acción al Índice de Desarrollo Humano de Zonas Rurales. Actualmente es presidente de la Fundación MIDAS, Asociación Civil, dedicada al desarrollo asistencial y humanitario de comunidades rurales marginadas. Maestro, nuevamente sea usted bienvenido. Sean bienvenidos todos patronos que hoy nos hacen el honor de acompañarnos a esta sesión de capacitación. Esperemos que logren el objetivo. Y sin más palabra, cede la palabra al maestro Láser. Muchas gracias, maestro. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Bienvenidos todos. Me da un gusto enorme poder participar en este tema de capacitación aquí en la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Y bueno, pues el tema es muy, 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 muy interesante porque estamos hablando de patronatos, de patronos, de órganos de gobierno, de gobernanza, de una mezcla de conceptos y de ideas que podemos aquí de alguna forma ir desmenuzando para entender, pues obviamente desde lo que es un patronato, lo que implica, lo que representa, lo que conlleva, los beneficios, las responsabilidades, las obligaciones, el gusto que forma parte, ser parte de un patronato. Entonces, bueno, pues si ustedes me permiten la dinámica, la vamos a proponer entre todos. Entiendo que están en sus casas, que están en el trabajo, algunos están en el carro, algunos están en su celular. Hay muchas, muchas posibilidades de tiempos de entrada y salida en este curso. Pero lo que importa al final de cuentas es lo siguiente. Este material que vamos a tener es un material de apoyo, es un material de soporte, pero la parte rica del curso es lo que vamos a estar platicando. No se tienen que necesariamente basar en lo que está en el documento, sino vamos, de alguna forma va a ser una guía nada más. Pero la parte rica de todo esto es lo que vamos a platicar aquí entre todos, porque el que esté más de dos horas escuchando a una persona, pues a lo mejor va a ser llevadero la primera media hora, una hora. Pero ya después puede volverse un poquito aburrido. Entonces, la idea es que empecemos a participar. Entiendo afortunadamente que hay muchos participantes en todo esto. Entonces, vamos a enriquecerlo. También entiendo que hay mucha gente que forma parte de patronatos y que ha estado en patronatos muchos años, que tiene mucha experiencia y que puede enriquecer este curso y puede aportar muchísimas cosas más. Y hay gente que apenas está empezando a formar parte de un patronato y por ello es que está tomando este curso. Entonces, sin más, y también otro tema que ya lo comentó Fernanda, es si alguien quiere participar, si alguien quiere opinar, decir, sugerir, proponer, protestar, lo que sea, en el chat o levante la mano y Fernanda, con mucho gusto, ella nos va a apoyar durante todo el curso. Entonces, yo voy a hablar, voy a intentar ser dinámico, voy a intentar de alguna forma mantener siempre cautivos para que no se distraigan y podamos ir avanzando. Entonces, si no tienen mayor inconveniente, vamos a comenzar. ¿Hay forma de crecer esto un poquito más? No. Está bien, si no, no pasa nada. Ok. Bueno, pues miren, vamos a comenzar por tratar de entender. Yo en el tiempo que llevo dando clases, yo parto de una metodología muy simple que hay que partir de entender conceptos para luego desarrollar ideas. Es decir, hay que entender el qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Porque de alguna forma, si entendemos la base, pues seguramente podemos llegar a otros niveles. Entonces, estamos en este caso hablando de un seminario para la profesionalización, para patronos de las instituciones de asistencia privada. Y luego entonces, la primera pregunta que yo quiero hacer es, con base a lo que ustedes entiendan, estamos hablando de un seminario, de un curso, de un taller, de un diplomado. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues vamos a entender que los seminarios son reuniones donde se desarrolla con profundidad un tema determinado que generalmente abarca cuestiones de enseñanza, actualización hacia los asistentes, debido a que cuenta con varios oradores. ¿Esto qué quiere decir? Que el seminario no es lo que yo diga nada más. Es lo que digan varias personas más. Esa es la diferencia entre los demás. Un seminario es donde colaboran varias personas, hablan todos y participan todos. Pero luego entonces, yo les quiero definir y luego proponer lo siguiente. ¿Qué pasaría si a este seminario le damos un enfoque y le damos un giro como si fuera un taller? ¿Por qué? Porque son más rápidos y más prácticos y apelan a la experiencia. Es impartido por un guía más flexible, el que se preocupa por hacer todo de manera más sencilla. Es decir, la idea es que todos participen. Un taller es en donde alguien va llevando la guía y en los talleres todos participan, todos portan, todos sugieren, todos de alguna forma vamos haciendo la suma de ideas y entre todos ya podemos ir avanzando en todo esto. Luego entonces, al final, esto es lo que yo les propongo a ustedes, que sea un seminario-taller. Es decir, vamos a hacer un híbrido entre lo que yo diga, yo proponga, se basen en el documento que estamos viendo, pero de alguna forma sea participativo. ¿Por qué? Porque, insisto, la idea es que vamos a estar algunas horas y que sea una plática, vayan por su café, vayan por su pan dulce, vayan por sus galletitas y podemos ir como teniendo una plática, una reunión entre amigos y que vamos a tocar un tema, los patronatos. Y entonces, con esa idea de que ustedes se sientan más relajados y no digan, no, es que tengo que tomar un curso, no, no es curso, es que tengo que tomar un seminario, no, no es seminario, tengo que tomar un taller, no. Es una plática que se va a enmarcar en un seminario-taller donde todos de alguna forma vamos a ir participando. Entonces, vamos a partir de lo que yo les decía de las definiciones. Primero, ¿qué es un patronato para que ustedes ubiquen en dónde están sentados y de qué estamos hablando? Para que todos partamos de que estamos en la misma base. Un patronato es el responsable legal de vigilar que se cumpla con los objetivos para los cuales fue creada la institución de asistencia privada y vigilar el fiel cumplimiento de la misión y visión institucional para generar un impacto y transformación social. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes, al formar parte de un patronato, están asumiendo varios roles. Primero, un compromiso personal y profesional para que una causa social sea llevada a buen puerto. ¿Esto qué implica? Pues responsabilidades personales, profesionales, éticas, incluso de carácter legal. Es decir, formar parte de un patronato es una responsabilidad, independientemente de los adornos que le puedan poner, pues que son agentes de cambio, que están contribuyendo a una causa social. Todo eso está muy bien. Pero esto de ser parte de un patronato es una responsabilidad, y no se los digo en un discurso de intimidarnos. Al contrario, es una responsabilidad social, moral, el término que ustedes quieran, pero siempre en positivo. Es un orgullo, es un orgullo, es un privilegio, es una distinción formar parte de un patronato. Entonces, siéntanse, por favor, orgullosos, siéntanse, por favor, privilegiados de poder ser agentes de cambio en donde digan, yo formo parte de un patronato, soy fundador, soy patrono desde hace tantos años. Hay muchas modalidades para ser patrono que ya las vamos a comentar, pero de entrada es la responsabilidad va acompañada también de privilegios y de gustos que forman parte de ser un integrante de un patronato. ¿Ok? ¿Qué tipos de órganos de gobierno existen? Bueno, primero estamos hablando de instituciones de asistencia privada, que estamos hablando de que su órgano de gobierno es un patronato. El patronato es obligatorio que existe en una organización y tiene responsabilidad legal. El patronato es el órgano de gobierno para las instituciones de asistencia privada. Recuerden que también hay asociaciones civiles, asociaciones de beneficencia pública y otras modalidades. En este caso nos vamos a concentrar en IAPs, que son instituciones de asistencia privada, y el patronato es el órgano de gobierno que regula específicamente esta figura jurídica que se llama IAPs, instituciones de asistencia privada. Ahora, dentro de la estructura, vamos a ir de arriba hacia abajo como desmenuzando, como entendiendo los organigramas, si me permiten usarlo de esa manera, los niveles que hay de arriba hacia abajo. Primero estamos hablando de un patronato, que ya vamos a ver quiénes lo integran. Pero luego abajo se puede crear un consejo directivo, que son quienes toman decisiones y tienen responsabilidad legal dentro de este mismo consejo directivo. Es decir, está el patronato, que está integrado por un presidente, un secretario, vocal, tesorero, etcétera, etcétera. Pero hay un consejo directivo que es una figura satelital o integrada al patronato, que es la parte que va desde la toma de decisiones, que tienen una responsabilidad legal en materia, obviamente, legal, fiscal, contable, administrativa, operativa. Y son, como es un consejo directivo, forman parte de la dirección. Es decir, forman parte de alguna manera de la toma de decisiones de lo que pueda suceder en su institución de asistencia privada. Luego tenemos lo que es la mesa directiva. Los tres roles centrales del consejo directivo se integran por la presidencia, la secretaría y la tesorería. Esas tres figuras, estos tres puestos, estos tres nombramientos, estas tres personas son en quienes se concentra la mayor responsabilidad de la institución. La presidencia, pues es obvio decir que es la persona legal que tiene la responsabilidad de la totalidad de lo que es la institución. La secretaría, de alguna forma, que se lleve el acompañamiento, el seguimiento, la toma de todo lo que se está diciendo. Y la tesorería, pues imagínense el grado de responsabilidad, pues tiene que ver con todo lo que es el tema financiero, administrativo, fiscal y contable. Ahora, adicional a esto hay un consejo consultivo, es decir, es un consejo asesor que es otra figura como satelital que se puede crear o no. En muchos casos, muchas instituciones tienen su órgano de gobierno que es el patronato y paralelo a este órgano de gobierno crean un consejo consultivo, es decir, son a quienes yo formo parte del órgano de gobierno como patronato, pero crean un consejo consultivo para consultarles precisamente, para preguntarles, para poner en la mesa diferentes temas. Y ellos, sin que tengan una responsabilidad legal en la organización, porque es un consejo consultivo que, insisto, se les consulta, ellos dan su opinión, su posición, su recomendación, para que la organización dirigida por el patronato pueda tomar las mejores decisiones. Y luego abajo se pueden crear comités. Estos comités dependen directamente del consejo. Es decir, yo voy a tener en mi institución de asistencia privada mi patronato, mi consejo directivo, mi consejo consultivo y de alguna forma también voy a tener mis comisiones. Yo voy a crear la comisión para el tema específicamente de seguimiento en materias de educación, de salud, de nutrición, dependiendo del objeto social de la institución. ¿Eso qué quiere decir? Que o hay comités específicos para el tema de inversión social o procuración de fondos o desarrollo institucional o recaudación de fondos. Ya ese tema lo vamos a ver más adelante. Los comités son pequeñas figuras que se subcreen para un fin específico y que tienen la intención de alguna forma de poder facilitar el cumplimiento de un objetivo, de una meta dentro de la organización. Ok, continuamos. Entonces, un segundo, por favor. Listo, muchas gracias. Ok, cuando me refiero a comités y me hicieron una observación muy acertada, comités no es una figura pequeña en cuanto a la responsabilidad del compromiso. Me refiero a comités en cuanto a una cuestión cuantitativa de número de integrantes. Un comité de tres, cuatro, cinco personas es distinto al número de integrantes de un consejo consultivo o mesa directiva o patronato. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Los comités o comisiones son... Te nombro para un comité, para una comisión, específicamente para que nos ayudes en este tema. ¿Va? Continúo. Ok, ahora. Yo les hago una primer pregunta. Si sienten hasta este momento que voy rápido, que voy lento, que voy repetitivo, que tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta, por favor, en este momento, así como van en vivo, la pueden ir haciendo. Pues, porque la idea es que vayamos enriqueciendo, porque yo me sigo de frente y si me preguntan algo que dijimos hace media hora, como que se rompe el contexto. Entonces, por favor, siéntanse en confianza, en libertad de poder decir y comentar lo que tengan que comentar. Ok, ahora vamos a entrar al tema. Ya ahorita como que definimos lo que es un patronato, quiénes lo integran, qué se entiende por cada rol de cada persona, y lo entiendo bien. Pero ahora vamos a entrar ya a la parte de los roles, las responsabilidades y las obligaciones de un consejo dentro de lo que es el patronato. Ok. Ya dijimos que el patronato es la figura responsable, titular responsable de una institución de asistencia privada, pero, y que los roles del patronato, pues básicamente es la responsabilidad total de la organización. Pero el patronato tiene una principal actividad, que es acompañar a la dirección ejecutiva, a la dirección general, a la dirección operativa, en las definiciones de la estrategia, así como en monitoreo y seguimiento a la planeación estratégica. Es decir, que se cumple el objeto social de la organización, y también en temas operativo, administrativo, fiscal y contable. Es decir, el patronato con quien va a trabajar, así, inmediato, su primer contacto con quien tiene que trabajar, es con la dirección. ¿Por qué? Porque es en el momento del eslabón en que se va a bajar lo que haya acordado el patronato a la dirección general. Esta dirección general tiene el compromiso, la obligación, la responsabilidad de poder llevar a cabo la instrucción que haga el patronato, entendiendo que él es el operativo de lo que diga el patronato. Pero, si ustedes me permiten empezar a sugerir, dándole un espacio, obvio, al margen de libertad que pueda tener esta persona o estas personas directivas de la organización. Porque, en el patronato, uno de los principales situaciones que se presentan es, en sesión de patronato, se dice, se acuerda, se establece, se escribe, se decreta, vamos a hacer esto. Pero son tomas de decisiones que muchas veces son a nivel de escritorio. Y nosotros le transmitimos esa instrucción al director o a la directora. Y en el transcurso de dos, tres meses, vemos o que no se cumple o que se cumple parcialmente. O que, de alguna forma, no se avanza o se logra, de alguna forma. Pero debemos de conceder que hay una diferencia entre lo que se dice en un escritorio contra lo que se hace en campo. Porque sentarse en la silla del director es distinto a lo que se piensa en los patronatos. Pero eso lo vamos a ver más adelante con todas las posibilidades que pueda haber dependiendo de lo que se acuerde. Pero sí es importante que ustedes entiendan que formar parte de un patronato no es solamente el crear la toma de decisiones. Es el acompañar, es el ir en paralelo con la dirección general y es el monitorear, pues, para que todo esto se vaya llevando a buen puerto. El patronato delega en la mesa directiva el acompañamiento más cercano a la dirección ejecutiva y el equipo de la organización. Es decir, ustedes, como órgano de gobierno, van a ejercer la gobernanza en la institución a través del director general o la directora general. Pero no solamente es bajar las instrucciones, sino es, de alguna forma, acompañar para que ayuden a que se cumpla, a que se resuelva el problema, a que sean facilitadores para que esto se pueda dar. Y si en el camino, entre lo que se instruyó contra lo que se aspira que se logre, hay piedritas en el camino, justamente el patronato está ahí, pues, para ayudar a resolver lo que se tenga que resolver. Ahora, de toda la gente que está aquí... Maestro, hay una pregunta. Hola, pregunta Aidee Marlene. ¿Cuál es la diferencia entre tener un patrono primero, segundo y vocales versus el presidente, secretario y tesorero? ¿Cómo se llama? Aidee Rodríguez. ¿Quién? Aidee Rodríguez. Hola, Aidee, muchas gracias. Fíjate que hiciste la pregunta en el microsegundo exacto, porque ahorita tú vas a ver en pantalla lo que... Justamente te voy a contestar lo que acabas de preguntar. ¿Cuál es? Primero vamos a ver por definición qué es un presidente, un secretario, un tesorero, un vocal, si hay presidentes segundos o suplentes, quién entra en caso de que otra persona no esté. Y toda la... Voy a usar la palabra que no sé si se puede aplicar. Toda la movilidad que puede haber dentro de un patronato en las sesiones de consejo. Entonces, te voy a contestar. Primero, ¿quién es el presidente, presidenta del órgano de gobierno del patronato? Pues su titular es la persona que preside los órganos de gobierno, tiene una vinculación cercana y frecuente con la dirección ejecutiva, puede ser como fundador o por nombramiento. Es decir, yo he decidido... Voy a irme por varias rutas. Yo a título personal voy a poner mi nombre como ejemplo. Yo soy Gerardo Gómez Lastiri y yo he decidido crear una institución de asistencia privada. Me acerco a la Junta de Asistencia Privada, en este caso de la Ciudad de México, y les digo, oigan, tengo la intención de crear una institución de asistencia privada. Y ya, aquí ellos me dan toda la asesoría, el acompañamiento, los lineamientos. Esto está muy bien. Pero yo soy un... Ya se constituye la IAP, y entonces yo soy un patrono fundador, porque de mí emanó la intención, los procesos, y la responsabilidad de que... Voy a usar la analogía. Yo tuve el hijito que quería tener. Va, pues yo soy el papá. Yo soy patrono fundador. Y por tanto, dentro del órgano de gobierno, que es el patronato, pues yo soy el patrono fundador, y yo me acompaño de otros patronos que son fundadores. Fundadores porque somos de primera generación, porque somos quienes fundamos, quienes instituimos, quienes creamos esa institución de asistencia privada. Ya más adelante en las reglas de operación habrá una rotación en donde haya otros patronos, pero ya no son fundadores, sino son patronos por nombramiento, por invitación, por continuidad de otro patrón. ¿Sale? Entonces, pero el patrono es el que ocupa la presidencia del patronato de esa institución de asistencia privada. Tienen la responsabilidad en ámbitos legales. En ocasiones pueden fingir como representante legal de la organización o ser patrono, ser presidente, pero la responsabilidad legal la puede llevar otra persona. Entonces, en resumidas cuentas, el patrono presidente puede ser patrono fundador o patrono por nombramiento, o presidente por nombramiento. Es decir, yo voy a ser patrono fundador mientras encamino la institución de asistencia privada. Después de cinco años, por un proceso de toma de decisión y de un tema, que eso va a ser más adelante, muy divertido que lo platiquemos, tiene que haber un relevo natural, porque yo no podría, o tentativamente ir respetando las decisiones cada uno de los que estén aquí presentes, ostentar la presidencia 25 años, pues porque de alguna forma no le estoy dando la continuidad ni el refrescar, ni el renovar esa presidencia que tendría que hacer. Pero al final de cuentas, cada organización, cada patronato, tiene la libertad de poder hacerlo así. Lo recomendable es que haya una rotación. Pero regresando al tema, pues si yo soy patrono presidente y después de cinco años digo, ¿saben qué? Ya no puedo, ya no quiero, ya llegó mi tiempo, relevo, nombramos otro patrono presidente, pero por nombramiento, y yo me retiro, o puedo quedar como patrono, ¿cómo se llama? ¿Emérito o no? Honorario. Y de alguna forma, bueno, pues yo sigo estando dentro del patronato, pero ya no con la responsabilidad de la presidencia, sino que ya quedo como una figura de acompañamiento, de asesoría para la misma organización que en su momento yo he creado. Ahora, la secretaría. Puede haber, pero eso ya dependerá de cada institución de asistencia privada, si hay un presidente o un vicepresidente. Normalmente, normalmente no hay vicepresidentes, pero se pudiera dar el caso. Pero independientemente de esa figura, el vicepresidente es quien suple por obviedad al presidente en los casos que no se pudiera presentar. Pero el segundo puesto a mando es la secretaría. ¿Qué es lo que hace el secretario o la secretaria? Es el titular, es la persona responsable de mantener vigente las políticas de los órganos de gobierno, de documentar las sesiones del consejo, asegurarse de que se cumplan los requisitos, estatutos y dar seguimiento a los acuerdos. Es decir, es nuestro Pepe Grillo que siempre va a estar atrás de nosotros diciéndonos, recordándonos, acompañándonos. Oye, se acordó, se dijo, aquí está escrito, aquí está la memoria, aquí está el compromiso, vamos a estar. Y yo voy a estar al pendiente de que todo lo que se diga se lleva a buen término. Recuerden que la labor global de la organización, de la institución de asistencia privada, es que se cumplan fundamentalmente dos cosas, la misión y llegar a una visión. Es decir, el objeto social de la organización es tal, ya aquí cada uno de ustedes, pues ya están constituidos como IAPs y ya tienen su misión y su visión bien definidos. La labor del patronato es que se cumpla esa misión. Yo no sé si necesariamente a cabalidad, porque recuerden que las misiones en el transcurso del camino pudieran variar porque la vida, Dios, el destino, la circunstancia, lo que me digan, pues los hace que tomen rutas distintas y entonces se puede ir modificando la misión, pero no se cambia cada tercer día. O sea, se tiene que trabajar. Y después de ciertas sesiones de sesión de consejo, de patronato, se acuerda modificar la misión o no, pero esa es la idea. Y quien va a estar atrás de todo esto, siempre en paralelo, va a ser la secretaría. Es decir, la persona encargada de que nos va a acompañar a dirigir, a recordarnos que se cumpla todo lo que hemos establecido. Luego tenemos la tesorería, que es, no tengo que explicarles mucho lo que ustedes ya están suponiendo, porque es el titular responsable de dar seguimiento puntual a las finanzas de la organización, así como de preparar los estados financieros junto con la persona responsable del equipo operativo y de presentarlos para su aprobación en los órdenes del gobierno. Es decir, el tesorero es el responsable de temas fiscales, financieros, administrativos, contables, todo lo que tenga que ver con los dineros, el tesorero es la persona que tiene que estar a cargo de todo eso. Y créanme que quienes ahorita estén en este curso y haya tesoreros dentro de sus patronatos, desde ya les mando mi reconocimiento, mi admiración y mi respeto, porque es un puesto evidentemente muy importante de una responsabilidad increíblemente grande, pero en sus manos está justamente la trascendencia de la organización. ¿Por qué? Porque sabemos que las instituciones de asistencia privada, pues contamos con el apoyo de la Junta de Asistencia Privada, que nos asesora, que nos apoya, que nos supervisa, que a veces nos regaña, que a veces nos felicita, hay de todo. Pero justamente el tema de la tesorería es donde está en nuestras manos que nuestra IAP pueda cumplir el objetivo, la misión, la visión y que haya finanzas sanas. Ya más adelante vamos a ver si hay mucho o poco regular que administrar. Eso es otro tema. Pero lo importante es que haya una persona responsable de la tesorería. Aquí hago una pausa. Voy bien, voy rápido, voy lento, voy claro. ¿Cómo sienten que vamos? Dígame para saber qué ritmo vamos llevando. Los dejo y ahorita me escriben. Ahora, esta figura no se usa necesariamente mucho, pero existe, que es el comisariato, que es la persona que acompaña al tesorero o no, que es la persona responsable de realizar auditorías de control interno y de acompañar a la auditoría externa de manera anual. Es decir, esta persona, tenemos un tesorero, tenemos un contador, tenemos un fiscalista, tenemos un administrador, eso está bien. Pero el comisariato es la figura que de alguna forma, yo patronato, le digo al director, tú llevas la responsabilidad de la institución. Y tú, director de la institución, tienes a tu cargo un director de finanzas, un administrador, un contador, no importa, quien lleve la parte de los dineros de la IAP. Y hay una parte que más adelante vamos a hablar de las auditorías externas. Esa auditoría externa la lleva la parte de la tesorería, pero el comisariato es la persona ajena al patronato, ajena a la institución y ajena al puesto financiero dentro de la organización, que nada más está viendo y observando que se cumplan los procesos, los procedimientos, los modos, las formas, para que haya una garantía de transparencia. Yo no estoy diciendo que sea el espía, no. Es la persona que nos va a garantizar, voy a usar la palabra satelitalmente, desde fuera, que la auditoría sí cumpla con los requisitos. Va a ser la persona que desde fuera va a ver que no haya un tema de conflictos de interés, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Si yo como patrono presidente de la organización, yo mismo fuera proveedor de algún servicio que requiere la institución de asistencia privada, eso no está prohibido. Lo que está cuestionable es que haya un tema de conflicto de interés. Pero justamente el comisariato es la persona que va a decir, sí pudiera haber un conflicto de interés, pero se solventó porque esta persona firmó una carta de compromiso de no conflicto de interés y por tanto se deslinda. Y si hubiera algún conflicto de interés, se separa. Es decir, hay muchas formas, pero esa es la función de un comisariato. Tenemos preguntas en el chat. La primera es si se pueden duplicar funciones. Es decir, por ejemplo, ¿el director? ¿Puede ser el director y el secretario? ¿Por más parte del patronato? Con nombramiento en el patronato eres secretario. Y al ser secretario en patronato, nombran a un director y ese director es el operativo. Sí, sí puede ser, pero aquí habría que ver que no haya un conflicto de interés en cuanto al salario. Es decir, va a cobrar como director, no va a cobrar como integrante secretario del patronato. Y aún así, habría que ver con mucha cautela, no con la palabra desconfianza, con cautela que no haya un conflicto de interés. Porque si el secretario acuerda en el patronato que le van a dar un sueldo de 280 mil pesos al director y el director fue una parte del patronato, pues a lo mejor la lectura sería como un poco rara. Pero para eso justamente está el resto del patronato que se va a encargar con toda objetividad de ver que no haya ese conflicto de interés. Entonces, respondiendo a la pregunta, no, no hay impedimento, salvo que haya que cuidar el conflicto de interés. ¿Por qué? Porque en algunos puntos se va a ser juez y se va a ser parte. Entonces, esa dualidad de funciones pudiera ser la que cause algún conflicto de interés en tema de toma de decisiones. Pero no hay impedimento. Perfecto. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿El comisario ¿puede cobrar? Fíjate que mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es una figura externa, satelital que está comisionada. Es como contratar una consultoría. O sea, la organización contrata una consultoría para efectos de funciones de comisariato. Es decir, el comisariato está contratado para que desde fuera sea la persona, no es el órgano ni la figura, sea la persona de vigilar los procesos que garanticen la transparencia en el tema de una auditoría externa. ¿Por qué? Porque si contrata la auditoría externa tendría que bastar con eso. Porque, o sea, hay auditorías internas dentro de la organización y lo entiendo, que le reportan al tesorero. Hasta ahí vamos bien. Pero luego queremos poner otro candadito que es la auditoría externa que es la auditoría mayor que garantiza que las finanzas sean correctas porque es una auditoría externa y ahí no hay conflicto de interés. Pero resulta que contraté a mi sobrino para que haga la auditoría externa. Entonces, ahí la lectura como que se pone rara. Lo resuelvo. Contrato, hago una consultoría para contratar a un comisariato que le digo quiero que en tu cadena de procesos me garantices que no hubo conflicto de interés, que se cumplió con los procedimientos, que se cumplió con las formas. Puede ser incluso que no necesariamente sepa hacer él o ella la auditoría externa. Pero sí puedo entender que el comisariato debe de entender y conocer los procesos de transparencia alineados a una cuestión ética que garantice que lo que se hizo se hizo de manera correcta. Y entonces mi respuesta es sí, sí se puede hacer este contratado de manera externa y sí se puede cobrar. Ok. Hay otra pregunta. ¿El comisariato sería como el equipo administrativo contratado por la institución? Es decir, como el director, el administrador, el contador, etcétera? No. No. Acuérdense que dentro del patronato está el tesorero que es el responsable general. Esta tesorería le delega al director el uso y la transparencia de los recursos que pudiera tener. Este director, él puede ejercer los recursos o nombra una persona administrativa para todo el tema de manejo de los dineros. Lo acabo de explicar de manera descendente a descendente, pero a la hora que el patronato decide establecer una auditoría, puede hacer la auditoría interna y este mismo órgano de gobierno que es el patronato junto con el director y el tesorero se hace la auditoría. Ya está, interna. Ok, vamos a hacerlo más transparente, vamos a hacer una auditoría externa, contratan un despacho por fuera, el director y el contador le facilitan todo a este despacho contable externo para que haga la auditoría externa y ese es un segundo candado. Y el tercer y último candado es el comisariato que es la persona que únicamente va a hacer un, perdónenme que lo diga en inglés en pocho, un checklist, es decir, una lista de chequeo, una lista que va a verificar el palomeo de que se haya cumplido con todos los procesos que garantizan la transparencia. Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, inclusive un familiar directo miembro del patronato puede ser director general o por hecho de ser familiar no puede. Mira, entre el dicho y el hecho a veces hay muchas lecturas intermedias. no necesariamente hay un impedimento legal como tal. Lo voy a explicar. Si yo soy patrono presidente y yo nombro a mi hijo director general, no, no está tácitamente prohibido. Lo que está cuestionable es el tema del sueldo que pudiera tener y la toma de decisiones conjunta que pudieran tener entre el presidente y el director general y entonces alguien dijo no hagas cosas buenas que parezcan malas. Entonces, el que sabemos que hay patronatos que están integrados por familias porque fue su decisión porque así lo establecieron y porque fue su decisión fundacional de decir yo voy a crear la fundación Gerardo Gómez las Tiri y voy a poner de secretaria a mi esposa, de tesorero a mi hijo y de vocales a mis sobrinos. Ahí sí hay un claro conflicto de interés. Es decir, nosotros debemos de pulsar de alguna forma sensata que si bien nuestro patronato está integrado por la decisión fundacional de crear una IAP familiar, se puede hacer. El tema es los conflictos de interés que pudieran suceder. Voy a citar un ejemplo de hace algunos años teniendo la cautela de salvaguardar los nombres. Hubo una familia impresionantemente rica que creó una IAP en algún lugar de la República Mexicana y crearon una universidad. generó muchísimas posibilidades, becas, apoyos, ayudas, increíbles avances, pero de repente esta familia decidió por lo que quieran que ya no. Está bien. Y decidieron sacar todo el capital de la fundación, no solo fuera de la institución, sino del país. Y ahí evidentemente pues dejaron en descobijo a cualquier cantidad de gente. Esos son el tipo de conflictos de interés que justamente se prevé se puedan evitar. ¿Por qué? Porque no puede quedar en la totalidad de las manos de un grupo reducido de personas, de una sola familia, de un solo apellido, una decisión de ese tamaño. Entonces, esto es lo que estoy poniendo con ejemplo, más que emitir un juicio, es los riesgos que pudiera existir hipotéticamente si se diera el modelo de que todos forman parte de una sola familia. No sé si contesté todo esto, pero bueno, esa es la intención. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Tenemos más preguntas. Ok, continúo. Ahora, vamos a hablar de lo que es la dirección ejecutiva. Pues ustedes lo entienden muy claro, no hay que complicarse mucho. La dirección ejecutiva, la dirección operativa, la dirección general, la dirección es el titular, es la persona que dirige los esfuerzos por alcanzar la misión y visión de la organización que define junto con los órganos de gobierno las áreas estratégicas en las que se involucra la organización. Diseña los programas, les da seguimiento, supervisa que el equipo operativo cumpla los objetivos estratégicos, es decir, es la persona que ejecuta lo que el patronato le propone, le instruye, le ordena, le sugiere, le pide para que la IAP cumpla con su objeto y objeto social misión y visión, es decir, es el responsable operativo de lo que se está proponiendo en la IAP. Ahora, ¿quiénes son los integrantes del órgano de gobierno? Vamos a hablar un poquito ahorita de perfiles. ¿Por qué? Porque los perfiles como en todas las posiciones laborales deben de cumplir con ciertos requisitos propios del puesto. Si yo voy a trabajar como minero, pues debo de entender que debo de saber muchas cuestiones propias de la minería. Lo mismo puede ser para alguien que vaya a ser secretaria o panadero o cualquier oficio que tengan deben de tener un perfil. Y si hablamos de perfiles en las organizaciones, en los patronatos, yo creo que el 50%, permítame, el 50% de esto, pues evidentemente estamos hablando de personas que tienen una voluntad enorme, pero también deben de tener una solvencia moral y no hablo moral en el discurso de una moralidad, hablo en un discurso de que como les dije en un principio, ser parte de un patronato es un privilegio, es un orgullo, es una responsabilidad, es un compromiso, pero deben de tener ciertos perfiles. Entonces, para considerar una persona como candidata e integrar un órgano a gobierno, se deben de considerar tres cosas. Uno, que sea alguien con excelente reputación en la comunidad y que inspire confianza dentro y fuera de la asociación. Voy a poner un ejemplo que se acerca más a la broma que a la realidad. Yo no puedo poner de presidente o se puede crear una IAP teniendo por presidente alguna persona que en su historial personal y profesional esté vinculado con temas legales que haya, o sea, no se trata de juzgar a la persona porque la gente no se juzga por tal. Para que formes parte de una organización es tu reputación, tu transparencia, tu nombre, tu renombre, tu prestigio y que de alguna forma pues tengas la certeza que eres una persona que tiene una excelente reputación para poder ostentar un puesto tan grande como ser presidente de un órgano de gobierno y si no eres presidente secretario tesorero. Yo no me puedo imaginar y lo digo con mucho respeto que yo pueda ser tesorero si tengo órdenes de aprehensión por un tema de robo o de evasión fiscal pues como que no tendría mucho sentido. ¿Vale? Tenemos una pregunta en el chat. Dice ¿Contrata un director en vez de que uno de sus miembros acepte ese cargo y con ello a un equipo de trabajo? Lo menciona Aide Marlene Rodríguez no sé si Marlene quiera encender su micrófono para hacerle la pregunta directamente al profesor. Sí, sí porque la entendía a la mitad por favor. Gracias maestro buenos días. Por ejemplo de acuerdo a mi pregunta anterior ya ve que la había yo comentado Hola Marlene ¿Me escucha usted ahí? Sí ¿Me escuchó? Sí ya ve que le había comentado en la pregunta anterior que cuál era la diferencia entre un patrón primero un patrón segundo versus presidente versus tesorero porque bueno yo pudiera pensar que estos nombramientos van a una dos como por ejemplo la responsabilidad pero esas designaciones las hace el propio consejo y esta pregunta va de la mano con que por ejemplo si exige como usted bien dice una inversión de tiempo importante para vigilar que los procesos se ejecuten si es viable como tal no profesor que que contrate mejor a un director en vez de que como tal la el patronato se haga cargo de esta función si será viable no profesor mira yo creo que más que viable es lo que tiene que ser o sea lo lo ideal lo correcto es justamente acuérdense que ser parte de una institución de asistencia privada hay muchas lecturas alrededor de y mientras menos motivos demos para una cuestión ya más adelante vamos a hablar de un código de ética y de un decálogo de ética que debe de haber en las instituciones de asistencia privada y justamente lo ideal es que la persona a cargo de la dirección general sea alguien ajeno al patronato ¿por qué? porque si hay una vinculación de que es la misma persona la lectura sería que pudiera hipotéticamente y que no lo estoy diciendo que pudiera ser así hay un conflicto de interés ¿por qué? porque si yo formo parte del patronato yo soy tesorero y de repente me dan para administrar como director general 180 mil pesos y lo único que voy a entregar son cuentas diciendo se gastó y así quedó como que ese voto de confianza tiene que ir más allá de eso tiene que justamente eliminar todos los pensamientos todos los sarcasmos todas las teorías raras entonces si formas parte de un patronato lo ideal es que sea una figura aquí está pero el director general tiene que ser otra figura contratada por el patronato ¿por qué? porque de alguna forma generamos una relación laboral con todos los beneficios que esto implica y con todas las obligaciones que implica pero también con toda la certeza que estamos en posibilidades de exigir de que cumpla de que se responsabilice porque es un colaborador que está apoyando a la organización y no va a haber un tema de ay qué pena que te regañe oye no es que dude de ti oye fíjate no eres un colaborador y como tal yo te pido yo te exijo y yo te doy las facilidades para que tú cumplas pero con eso evitamos la interpretación de que haya un doble rol entre el patronato y el director general no sé si contesté la pregunta pero la intención es que sí esté completamente separado el rol del director dentro del patronato ok gracias por me regreso a los integrantes de Tere García de Fosby respecto a las a sí ahí quiere hablar Tere García de Fosby persona de Fosby a ver maestro creo que ahorita sí ya quedó claro sumamente claro de que las personas del patronato no puede ser el director ¿por qué? porque no puede ser juez y parte porque se vicia si hay un conflicto de intereses de inicio y así como dice usted debe de ser una persona externa para que no sea no se dé ese conflicto de intereses y pueda ella poder ejecutar su puesto ¿sí? siempre y cuando con la supervisión del patronato porque creo que nos confundimos mucho en el que pueda ser juez y parte el patronato gracias mira nada más un poquito para dejarlo claro yo no estoy diciendo tajantemente que no pueda ser yo estoy sugiriendo que preferentemente no sea ¿por qué? porque cuando estamos dando este tipo de cursos y alguien dice ah es que en el seminario de la junta de asistencia aprobada dijeron que estaba conmigo ¿está decretado la cara de mente que esté conmigo? no no claro la sugerencia es que siempre estemos embarcados en un tema de prevención de conflicto de interés ¿por qué? porque también hay que ser razonables en entender que si yo creo mi propia IAP porque tengo una causa social a la que quiero defender pero no tengo el presupuesto para poder contratar un director de mientras yo estoy llevando la organización ¿por qué? porque es mi sueño es mi intención es voluntad es mi mi desempeño para poder cumplir la labor de la IAP en la Cuerza de Patrimonio Presidente y soy director operativo pero y separando el tema de conflicto de interés en materia de una nómina ¿sí? o sea yo no puedo crear mi IAP yo creo mi patronato yo creo mi presupuesto y yo me nombro un sueldo de tantos miles de pesos esa es la lectura que hay que procurar evitar en cuanto al conflicto de interés pero no es que obligatoriamente por ley esté prohibido nada más es precisar eso se sugiere que de preferencia no ¿vale? ¿alguna otra pregunta? no hay preguntas ok entonces estamos hablando de los perfiles de los integrantes de gobierno les dijimos lo que sea ahora que sepa que sepa contribuir con gran interés en el mejoramiento de su comunidad y del sistema de gobierno y sobre los temas estructurales y estratégicos que se tienen que atender es decir si yo voy a voy a poner ejemplos muy disparados si yo soy una institución de asistencia privada dedicada al tema de salud porque yo me voy a dedicar a un tema de salud visual o un tema de salud infantil o un tema de cierta enfermedad y yo pongo en mi patronato a alguien que no tenga pero ni la más remota idea en temas de salud pues yo voy a considerar que puede aprender eso está bien pero yo preferentemente me gustaría integrar a mi órgano de gobierno a médicos enfermeras a gente que tenga una especialidad médica pues que sepa justamente de la materia que estamos hablando lo mismo en el tema de educación salud nutrición desarrollo comunitario es decir que sean que formemos en nuestros patronatos gentes afines a lo que es el objeto social de nuestra organización lo voy a decir con toda con toda la humildad y con todo el reconocimiento yo he tenido la fortuna de trabajar en muchas organizaciones con muchas causas y una vez me invitaron a colaborar a una organización que era el tema de niños con cáncer no acepté me insistieron que pudiera sumarme porque consideraron que yo era una persona que podía funcionar trabajé ahí les prometo más de ocho días y no llegué a diez días porque hice mi primer visita a un hospital no pude mi perfil no dio para eso aquí hay un reconocimiento personal profesional ético hasta emocional en donde conoces tus limitantes yo para ese tema me declaro absolutamente incompetente porque mi corazón no dio para eso no pude me sobrepasó pero en lo que yo me siento muy fuerte en lo que yo me siento capaz en lo que me siento feliz y pleno es en temas de desarrollo de comunidades ahí sí no tengo ningún problema en viajar horas en dormir en el piso en comer en no bañarme en lo que ustedes me digan porque ahí me siento pleno y desarrollado yo no tengo problema con eso entonces los perfiles van mucho de acuerdo a la experiencia a las capacidades a las voluntades a las intereses a las fortalezas y debilidades de cada uno de nosotros entonces en nuestro patronato lo ideal es que sean personas afines a lo que es el objeto social de la organización si vamos a tener una institución de experiencia privada que tenga que ver con el rubro de educación pues evidentemente tenemos que buscar gente que esté vinculada al tema de educación y así sucesivamente ahora dentro de los perfiles dijimos quienes sean que sepan ahora que hagan que hagan que lo necesario para involucrarse en las actividades del órgano gobierno aportar sus contactos abrir puertas para conseguir recursos entre otras cosas más aquí ya más adelante vamos a tratar el tema de los fondos y muchas veces la lectura una primera lectura sería que si tú formas parte de un órgano de gobierno de un patronato es tu obligación la procuración la recaudación la inversión la aportación de recursos no no es así idealmente se buscaría que sí pero no es así lo que se está buscando que seas parte de un patronato es que pongas y aportes lo mejor de ti en conocimientos en experiencia en contactos en vinculación en trabajo en muchas cosas para que la organización pueda trabajar muy bien pero específicamente es un tema que formar parte de un patronato es hacer no nada más sentarme escuchar votar e irme así así no funciona o por lo menos en el discurso real no debe de funcionar así que seas integrante de un patronato debes de ser participativo debes de ser proactivo debes de tener de alguna forma actitudes y actividades que se destaquen en positivo para bien llevar la organización ¿por qué? patronatos y lo dejo abierto en el que va desde sesiones de egos hasta protagonismos hasta conflictos hasta peleas hasta muchas cosas y al último dejan la parte importante la sustantiva que es la operación de la institución de asistencia privada esa es la parte que no podemos perder de foco aquí no son cuestiones de vinculación y de intereses personales ni profesionales es un grupo de personas que integran una figura que se llama patronato para encauzar todas estas energías positivas de todas las personas para el cumplimiento de la misión de la organización ahora ¿por qué se busca tener patronatos plurales y diversos? es decir dentro de los patronatos y ahorita voy a ser muy cuidadoso de mis palabras y muy respetuoso hay patronatos que algunos ya son muy jóvenes otros no tanto que en mis tiempos se conocían como el club de Toby es decir Toby y sus amigos y nada más y entonces podrían funcionar o no no lo sé pero como en todo sabemos que debe de haber pluralidad que haya diversidad que haya equidad que haya de alguna forma la suma de muchos componentes que sumen no que resten ¿a qué me refiero con todo esto? porque la eficacia y eficiencia la relevancia y la sostenibilidad de una organización aumenten la medida en la que ésta sepa adaptarse a la flexibilidad al contexto cambiante y esto es más probable cuando se cuenta con órganos de gobiernos plurales y diversos es decir esos patronatos y no sé y no sé si aquí sea el caso y si es así yo ofrezco una disculpa de antemano en el que únicamente son puros varones porque así se estableció que siempre van a ser puros varones se podrá respetar pero no es necesariamente lo ideal o que sean puras mujeres se podrá respetar pero no es lo ideal o que sean personas de un perfil está bien pero en la medida que nosotros le metamos pluralidad es voy a hacer una analogía ahí un tanto burda en la medida que le pongamos variedad a nuestras despensas en esa medida vamos a poder preparar muchos platillos pero si siempre vamos a tener lo mismo dos o tres cosas pues no vamos a pasar de ahí que es una receta conocida que ya está probada que funciona está bien no le quito ese mérito pero a mí me impresiona gratamente el nivel de preparación que los muchachos entre comillados jóvenes tienen hoy en día a mí me sorprende porque si bien es cierto que yo llevo muchos años trabajando en esto yo veo a jóvenes de veintitantos años y lo digo con mucha humildad que me dan cuatro vueltas y media en muchos conocimientos impresionantes de tecnología de bagaje cultural de experiencias de vida de formación académica de muchas cosas y son talentos de verdad en bruto que hay que darles una pulidita y de verdad no saben el tesoro que hay en gente joven es impresionante entonces los que estén en este curso y sean jóvenes siéntanse bienvenidos y que sepan que tienen la oportunidad ahorita que están jóvenes de aportar muchísimo muchísimo ese patronato porque tienen el talento tienen la información tienen la tecnología tienen la habilidad tienen la formación de poder enriquecer y nosotros quienes estamos en una edad media de aprender de ellos y entonces yo creo que de alguna forma es sumar es complementar si nosotros nos encerramos en que nosotros siempre hemos hecho las cosas así durante 25 años está bien pero nadie garantiza que durante 25 años hayan hecho las cosas totalmente ciertas sin dar puerta abierta a las oportunidades a la innovación a las propuestas si es un tema de 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 yo no sé si voy a usar la palabra equidad o inclusión que haya tantos hombres como mujeres que haya personas de edad con experiencia que haya personas de edad intermedia que haya jóvenes que haya pluralidad eso es lo que hace rico el patronato evidentemente a la organización y a todo ahora yo puedo entender que haya organizaciones con un perfil específico por un tema de confidencia por un tema de intimidades por un tema propios tanto de hombres como de mujeres esa parte yo la puedo entender si soy una organización que se dedica a temas de protección de la mujer pues entenderé que en su mayoría pues haya mujeres porque hay temas que son totalmente confidenciales íntimos entre y por y para mujeres está bien pero también para hombres pero también hay mujeres que pueden estar en este lado y hay hombres que pueden estar en este lado pero lo importante es dar espacio a la pluralidad a la equidad de género a la diversidad a la posibilidad de que haya tantos roles como las posibilidades el que haya una persona mayor que tiene muchísima experiencia y de hoy para mañana le ceda la presidencia a una persona joven yo creo que es un volado interesante pero siempre se le apuesta al positivo así se tienen que hacer las cosas de renovación de relevos bien intencionados ¿sale? ¿no tenemos preguntas? ok continuo adicionalmente se deben emprender medidas de inclusión nivelación y o acción afirmativa para garantizar a todas las personas la igualdad de oportunidades participación en la toma de decisiones y el derecho a la no discriminación en el proceso de conformación y renovación de los mismos es decir cuando se conforma un patronato tenemos que ser abiertos a ya lo dijimos a la oportunidad de gente joven de hombres de mujeres de perfiles profesionales es decir que haya un espacio abierto a que todos son bienvenidos pero en ese todos somos bienvenidos ser cautos en que no podemos recibir a todos los que yo quisiera ni a todos como yo quisiera entonces debe de haber una serie de procesos para establecer ok para formar parte de este patronato lo hago por convocatoria por invitación por nombramiento o porque se me dio la gana ese es el tema que tenemos que ser muy cuidadosos quienes pueden formar parte de de nuestro patronato esto que estoy diciendo es este curso este seminario taller de profesionalización de las organizaciones de patronatos de instituciones de asistencia privada todo este tiempo que llevamos esto ahorita invertido que no tengo idea cuánto tiempo llevamos este llevamos pues este casi dos horas es que tengan claro que un patronato es la figura más importante de una institución de asistencia privada evidentemente pues son los beneficiarios pero estamos hablando en este curso específico de profesionalización de patronatos y que es lo que conlleva todo esto justamente que tomemos conciencia de quiénes somos y en dónde estamos sentados una vez que tengamos claro todo esto de todo lo que he hablado durante este tiempo podemos hablar ahora sí y entrar de lleno en un detalle ya más técnico de lo que es la profesionalización de las organizaciones por ello es fundamental que los órganos de gobierno estén integrados por mujeres por hombres y distintas edades profesiones intereses expectativas preferencias y estilos de vida una vez que nosotros tengamos claro esto vamos a poder seguir avanzando hasta ahorita pregunto vamos bien vamos mal vamos rápido vamos lento sugerencias comentarios preguntas dudas en el chat comentan que va bien vamos a seguir con esto ahora ya hablamos de las características de los que son lo que deben y lo que hacen en un patronato ahora este en este momento yo les exhorto a que hagamos reflexiones al interior dentro de este seminario que estamos tomando y que vean cómo está nuestro patronato en el que formamos parte y del que somos parte ok hagan una listita ahorita ahorita así como van sentaditos vayan tomando nota en sus patronatos hay diversidad en edades sí o no escriban sí no está bien en sus patronatos hay diversidad en cuanto a la procedencia es decir formación académica y profesional es decir tenemos contadores administradores abogados médicos maestros de hablar es decir en nuestro patronato reconocemos que hay esa diversidad de procedencia de formación académica ahora no estamos hablando que todos tengan la obligación de una formación académica profesional no todos tienen la obligación de ser ni licenciados ni maestros ni doctorados no o sea que haya diversidad en cuanto a las formaciones tanto de habilidades como de oficios como de formaciones académicas ahora siguiente pregunta en nuestro patronato hay diversidad de género es decir tenemos hombres mujeres o toda la variedad que pudiera haber en medio sí o no la que sigue en nuestro patronato hay diversidad en cuanto a relaciones relaciones me refiero a vínculos personales y profesionales y familiares es decir todos forman parte de una misma familia todos forman parte de una misma empresa todos forman parte de un perfil qué sé yo siguiente pregunta en cuanto a la diversidad y características de nuestro patronato hay capacidad para manejar recursos esta es una pregunta importantísima porque todos podemos ser bien intencionados podemos tener maestría podemos tener doctorado y no podemos administrar cuatro pesos ese es un tema importantísimo debe de haber alguien bueno y sano en nuestro patronato que nos diga a ver está bien tú eres muy bueno eres bien intencionado tu corazón es enorme lo que tú haces está increíble pero eres absolutamente limitado en cuanto a la administración de recursos por tanto tenemos que buscar corriendo un administrador un contador un fiscalista alguien que nos ponga en orden dentro de nuestro patronato tenemos esa figura sí o no siguiente en nuestro patronato buscando la diversidad estamos hablando que haya gente con experiencia de acuerdo con las necesidades de la organización es decir yo Gerardo tengo muchos años de experiencia en las organizaciones y de repente a mí me van a poner a administrar una IAP que se dedica al tema de guardia protección y bla 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 de animalitos abandonados pues yo puedo saber mucho de organizaciones pero de ese tema específico no tengo la más vaga idea entonces ¿cómo voy a administrarlo? ¿cómo voy a dirigir una organización de un tema que no domino? que son los animalitos ok o de repente me ponen de patrono de una organización de este de una enfermedad rara la que sea si yo no tengo experiencia en eso yo tengo experiencia en organizaciones pero no en eso en específico entonces aquí estamos hablando de que si en nuestro patronato tenemos experiencia a las necesidades propias de la organización cada uno de ustedes contéstese y este si ustedes me permiten estamos hablando de uno dos tres cuatro cinco seis hay seis sis o seis nos o seis sis y seis nos combinados voy a agarrar aleatoriamente no más bien dejo abierto estas preguntas alguien de los que estén aquí que quiera contestar ¿quién tuvo los seis sis? seis sis hable ahorita levante la mano por favor hombres o mujeres está bien ok aquí tenemos un alumno en vivo que es una maravilla de señora que ya luego en su momento comentaremos es una alumna muy disciplinada ella dice que ya es una persona mayor yo creo que es una persona increíblemente activa que forma parte de un patronato de una institución y es una alumna muy dedicada y que nos está diciendo que había tenido seis pero ya en un reconocimiento se bajó a cinco sis y un y un no ok alguien en cuanto a diversidad edad procedencia género relaciones capacidad y experiencia ¿quién tiene seis sis? en el chat menciona que se puede explicar de nuevo el punto de relaciones ok relaciones me refiero a que que haya diversidad en cuanto a si formo parte si soy un instituto voy a explicarlo más detenidamente si soy una institución de asistencia privada que se dedica a temas de educación y dentro de mi patronato únicamente esté integrado por puros maestros me suena a que sí pero también debo de buscar relaciones con otras organizaciones que estén vinculadas a otros temas o a infancia o a mujeres o a temas de preparatoria o a la mejor formación académica o en cuanto entiendo por relaciones la parte de que las instituciones de asistencia privada estamos ya vamos a hablarlo más adelante hay tres esferas de cooperación las organizaciones el sector empresarial y el sector gobierno estoy vinculado en esos tres sectores o únicamente me encasillo me enmarco en la relación con otras instituciones de asistencia privada ah pero recuerdo que firmé un convenio firmé un convenio de colaboración con el gobierno de tal o tal dependencia aunque ya tengo un vínculo una relación con una dependencia de gobierno o sabes que yo estoy vinculado con una universidad a través del programa de servicio social o estoy vinculado con un sector empresarial porque tengo un programa de cooperación por financiamiento para mi organización o tengo un programa de relación porque formo parte de que soy la institución beneficiada de un programa de responsabilidad social empresarial de tal empresa es decir que nuestra esfera de relaciones se diversifique y podamos decir tengo tratos con la academia con el gobierno con las empresas con otras organizaciones con otras comunidades eso es a lo que yo me refiero a variedad de relaciones entonces hay que buscar las seis palomitas que si tienen tres y tres no pasa nada que si tienen cuatro y dos puede pasar que si tienen seis de seis en palomitas está bien que si no ninguna no importa estamos ahorita hoy aquí en este seminario justamente para que se profesionalicen no estoy diciendo que lo que diga su servidor sea escrito sobre piedra yo únicamente estoy poniendo sobre la mesa los hipotéticos ideales que pueden hacer que su patronato se profesionalice sea mejor de alguna forma poner sobre la mesa las condiciones para que ustedes de acuerdo a las condiciones y características de cada uno de su patronato pueda bien mejorar lo que estamos haciendo ahora si ustedes me permiten ah no faltan cinco minutitos a las diez vamos a tener un receso de cinco minutitos porque pues obviamente entiendo que ya llevamos un ratito aquí y vamos a un receso pues para que hagan lo que tengan que hacer pero continuo ahora los integrantes de un patronato tienen los siguientes derechos y obligaciones se acuerdan que en un principio hablamos mucho de obligación 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 y que les adorné muy bonito de que forman parte de una responsabilidad de que es un privilegio y los hijos sosteniendo sí pero también tienen derechos entonces este tema de formar parte o integrar un patronato tiene que haber una balanza justa en la que ustedes se sientan cómodos en la que no sientan que obligatoriamente están cargando una loza de piedra en la espalda o están cargando con una responsabilidad que puede ser muy satisfactoria pero al final les está generando tanto conflicto tanto peso tanto problema que dicen sabes que yo prefiero ya salir corriendo y entregar no o sea de entrada lo que les quiero decir formar parte de un patronato efectivamente es un privilegio es una distinción es un orgullo pero si alguien forma parte de un patronato y perdónenme que sea este foro que sea este lugar que sea este seminario pero también es de humanos sentir que formar parte de un patronato les genera más conflicto que beneficio salgan es lo correcto que salgan pero de una forma consciente lo ideal es que se integren que participen que de alguna forma estén contentos con su trabajo el formar parte de un patronato es algo que tiene que ser pleno que les llene mucho si hay algo que no les funciona resuélvanlo platíquenlo enriquezcanlo pero lo ideal es que sigan y formen parte de un patronato donde ustedes estén contentos créanme que formar parte de un patronato ustedes son los protagonistas de la historia de esa institución de asistencia privada siéntanse contentos ahora vamos a hablar de derechos y obligaciones uno cumplir con lo establecido en los estatutos las políticas y el manual de gobernanza y acatar acuerdos es decir este de alguna forma entre derechos y obligaciones es que deben de cumplir lo que se establece en las reglas de operación de formar parte de un patronato es decir no pueden decir una cosa y hacer otra cosa la idea es que por consenso todos los integrantes del patronato pueden llegar a buenos términos de alguna forma que digan se va a hacer esto porque está escrito está establecido en los estatutos en las políticas en los manual de gobernanza en el manual de ética en todas estas partes está establecido vamos a cumplirlo siguiente promover los fines de la organización ustedes son los representantes y embajadores de su propia organización tenemos que de alguna forma tener claro que llevan la representatividad de su organización en ese sentido entre más gente sepa quiénes son qué hace a qué se dedica su organización cómo generar vínculos cómo generar seguidores cómo de alguna forma llevar el buen nombre de la institución eso se llama reputación institucional que ustedes sean dignos voceros representantes portavoces de su organización y los lleven a todos lados es un derecho y una obligación que tienen como patronos de esta organización asistir a las sesiones de consejo muchas veces se malentiende que formar parte de un patronato es me escogieron porque soy una persona reconocida relevante y les daré el tiempo que buenamente en alguna ocasión yo pueda tener no la idea es que formar parte de un patronato es una responsabilidad y un compromiso de asistir a las sesiones de participar de aportar ideas de alguna forma generar empatías dentro del patronato y poder llevar todo esto para que se cumplan los objetivos es decir asistir a las sesiones de consejo está establecido dentro de los estatutos y las políticas de cada patronato cuántas sesiones van a tener al año qué nivel de participación y de asistencia debe de tener esta sesión para que se valide que ya eso lo vamos a ver más adelante entonces la idea es que asistir a las sesiones de consejo sea algo que les permita ser más participativos en cuanto a derechos y obligaciones ahora otro derecho ser informado sobre la situación financiera de la organización ese es un derecho que ustedes tienen no pueden ser patronos de una organización que no rinde cuentas hay principios de rendición de cuentas y transparencia dentro de la organización y ustedes están dentro de esta organización si a ustedes establecen que va a haber solamente un informe financiero anual está bien pero sería muy bueno que haya un acompañamiento a lo largo del año para que ustedes vayan monitoreando cómo van las finanzas si ustedes se enteran una vez al año y al final del año que ya están en bancarrota pues bueno yo creo que es un tema muy delicado y ya se enteraron tarde el tema es que en todas las sesiones de consejo uno de los puntos de la orden del día forzosamente sea conocer la situación financiera de la institución si va bien si va a regular si hay que tomar medidas si hay que cerrar cosas hay que tomarlo en cuenta a lo largo del año en las sesiones no se esperen al último no se esperen al final obligatoriamente en las sesiones no mal empleé la palabra obligatoriamente preferentemente en la orden del día tiene que conocerse la situación financiera de la organización desempeñar un cargo dentro de la mesa directiva es decir qué rol van a tener dentro del patronato nada más se van a sentar y escuchar y opinar entonces son vocales secretarios pero tiene que haber un nombramiento dentro de ese patronato y hagan valer ese nombramiento siguiente participar dentro de comisiones o comités de trabajo es decir yo formo parte del patronato pero dentro del patronato yo tengo un perfil una experiencia y un y una habilidad y afinidad para el tema del cumplimiento de trabajar con los beneficiarios o con los voluntarios o con las finanzas o con la capacitación tiene que haber una función que tengo aparte del nombramiento dentro del patronato y finalmente abstenerse de votar en caso de conflicto de interés es decir dentro del patronato cuando se hacen sesiones y se va a votar algo dentro de la orden del día si yo soy quien forma parte del conflicto del problema yo me debo de abstener de formar parte de esa votación porque yo no puedo ser juez y parte y era lo que les decía en un principio puede haber puntos en los que haya conflicto de interés entonces si se va a tratar en la orden del día un tema en el que yo integrante del patronato yo soy el objeto del punto de la orden del día para una votación a favor o en contra lo ético lo correcto es que yo me abstenga de votar porque para eso hay un voto de calidad que lo tiene el presidente y ya se puede suplir mi propio voto porque yo no voy a generar un conflicto de interés al votar a favor mío o en contra mía ¿sale? Bueno pues continuamos ya tomamos nuestro descanso nuestro receso vamos a continuar con todo esto ahora regresando al tema que estamos ahorita hablando sobre los derechos y obligaciones en el caso de ustedes como instituciones de existencia privada no hay margen de error no hay complicaciones todos los patronatos están regulados por la ley de asistencia privada de la ciudad de México hablando específicamente de lo que son las prohibiciones ustedes tienen en la ley el marco perfecto está en el artículo 43 lo que son el tema de las prohibiciones y en el tema de en el artículo 45 en sus fracciones de la 1 a la 18 todo lo que son los derechos y obligaciones entonces cuando ustedes tengan alguna duda refiéranse por favor a estas fracciones a la 43 y a la 45 de la ley de asistencia privada y ahí les va a quedar mucho más claro yo esto esta presentación la estoy haciendo con base a una explicación general yo no estoy citando los artículos ni la ley porque eso es algo que ya todos y cada uno de ustedes tiene yo no les voy a leer lo que ustedes pueden leer lo que ustedes tienen entonces quiero hacer esta precisión porque de alguna forma este curso taller se está dando con la intención general de todo lo que es este la profesionalización de patronatos pero no voy a entrar en el detalle técnico en el marco legal ustedes ya tienen la ley de asistencia privada de asistencia para la asistencia técnico y las fracciones y los artículos que hablan de derechos de obligaciones y provisiones entonces este haciendo esta precisión continúo ok tenemos unas preguntas en el chat podemos contar con una copia de esta presentación espérame tantito que se está duplicando aquí está el volumen pregunta Mario que si pueden tener una copia de la presentación por supuesto que si o sea por mi parte ahí está este en su momento pues el área de capacitación de aquí de la junta se las podrá compartir claro y tenemos otra pregunta ¿cuál es el periodo normal o ideal para que un presidente del patrono sea el tiempo normal del presidente patrono 3 5 10 años muchas gracias miren eso también está establecido en la ley de asistencia privada el periodo inicial son 3 años entonces partiendo de ahí ustedes ya de alguna forma pueden definir si hay renovación o de alguna forma esta rotación se puede ir dando dependiendo pero en la ley de asistencia privada está específicamente el periodo inicial y ustedes como patronato en las en su reglamento interno establecen los procesos para la la renovación y la rotación ¿sale? ok siguiente garantizar que se cumplan con los valores de la filosofía de la organización es decir dentro de las funciones que ustedes tienen está justamente el garantizar que se cumplan con todos estos valores repito y aclaro en la fracción en el artículo 45 de la ley de asistencia privada viene ya a detalle redactado con punto y coma lo que son los derechos y obligaciones de los patronatos esto es un redactado de tal forma general para que por favor si tienen alguna duda alguna inquietud se refieran a la ley de la cual ustedes ya ya la tienen ¿sale? acompañar a la dirección ejecutiva en las definiciones estratégicas para la organización es decir dentro de lo que ustedes hacen como patronos es justamente ya lo habíamos mencionado ese acompañamiento que tienen que hacer con la dirección para en paralelo bien encaminar y bien llevar las acciones de la dirección y se cumpla con el objeto y la misión de la organización participar en la planeación estratégica de la organización es decir se podrán reunir una vez al año dos veces al año tres veces al año para el tema de la planeación estratégica esa planeación lo único que busca es dejar por sentado las estrategias que ustedes van a hacer para el cumplimiento de la misión y misión es decir ¿qué van a hacer? ¿cómo lo van a hacer? ¿con quién lo van a hacer? ¿cuándo lo van a hacer? ¿cuánto va a costar? ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es la meta? ¿cuál es la estrategia? y las mediciones que van a hacer en un corto mediano y largo plazo pues justamente para evaluar si el proyecto se está cumpliendo esa es la planeación estratégica y ustedes como patronatos deben de formar parte de esa planeación estratégica junto con su director ok finalmente aprobar la planeación operativa y dar seguimiento periódico al cumplimiento de los objetivos estratégicos es decir que lo que ustedes como patronato establezcan en su planeación estratégica haya un seguimiento y un acompañamiento para aprobar si es viable si hay probabilidades si es inviable si es muy complicado qué va a representar si se puede no se puede y si se puede qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer qué hacer en caso de que no se pueda es decir todos los supuestos que se puedan dar para poder aprobar todo esto en el chat tenemos una pregunta de Rocío menciona si la persona que tiene el poder legal no reside en la ciudad y en ocasiones se dificulta por la firma ¿se puede hacer un cambio de poder legal? mira yo creo que eso ya está establecido en la ley y en el reglamento interno del patronato yo lo que creo es que por practicidad el representante legal tendría que estar en una posición en la que se facilite el envío y firma y regreso de todo esto pero en el último de los casos en la sesión de asamblea que tengan es donde pueden definir el cambio de representante legal entonces yo no le veo tanta complicación ¿vale? se quedó ok continuo revisar periódicamente el contexto en el que trabaja la organización es decir nosotros como organización integrantes de un patronato podríamos revisar el contexto en el que estamos trabajando es decir somos la única IAP que trabaja con este tema en la colonia en la alcaldía en la ciudad en la zona esto que quiere decir que de alguna forma tenemos que conocer y explorar la representatividad que tenemos de acuerdo a la organización en la zona en el contexto o ver el contexto de nuestra organización si nosotros somos una organización que se dedica a temas de infancia de nutrición de salud de educación ¿qué representatividad tenemos respecto al universo de las organizaciones? por ejemplo yo yo soy una fundación que me dedico al tema de desarrollo comunitario en zonas rurales marginadas yo lo tengo claro pero ¿en qué contexto estoy parado? yo yo estoy poniéndome como ejemplo yo sé que menos del 3% de las organizaciones ya sean asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada menos del 3% del universo nos dedicamos a temas de desarrollo comunitario en comunidades rurales marginadas ese es mi contexto está muy limitado somos muy poquitos los que nos dedicamos a eso ok ya lo tengo claro ahora ustedes de acuerdo a su perfil como organización ¿en qué contexto están? forman parte de un tema de atención a personas mayores a un tema de alguna enfermedad en específico son muchas son pocas las organizaciones son muchas o pocas las que están en la misma zona somos muy pequeños respecto a otros somos intermedios es decir todo el contexto general de nosotros como organización ¿cómo lo tomamos? ¿cómo nos vemos a sí mismo como organización? siguiente crear comisiones o comités de trabajo según se requieran es decir ya lo habíamos mencionado dentro del patronato podemos crear comisiones específicas que de alguna forma nos van a a llevar el trabajo y el acompañamiento para que estas organizaciones puedan cumplir el objeto social específico de lo que están haciendo es decir si ahorita tenemos un tema de que estamos buscando inversión social o donativos o como ustedes ahorita lo quieran manejar y entender vamos a crear un comité que se dedique a la búsqueda de firma de convenios de colaboración que se quieran sumar a nuestra labor asistencial ok bueno en ese sentido pues creamos un comité que va a ser integrado por alguien del patronato pues que tenga relación con otros empresarios ok o vamos a crear un comité para que supervise todo el tema de protección civil de la organización que cumpla con el tema de rampas que cumpla con el tema de extintores que cumpla con el tema de de marcación de rutas que tenga que ver con eso o sea hay un comité para eso y así sucesivamente ustedes pueden crear diversos comités que les permitan llegar al cumplimiento de la de la misión ok otra función de ustedes como patronato es reclutar la dirección ejecutiva y asegurar la adecuada transición de liderazgo es decir uno de sus funciones que también está establecido en la ley de asistencia privada es dentro de sus funciones es el nombramiento de la dirección general eso está en el artículo 43 para que ustedes lo puedan ir viendo y es seleccionar a la persona responsable de de llevar todo el 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 al director que él haga el cumplimiento de lo que está haciendo su organización que lo acompañen que lo asesoren que lo guíen y que de alguna forma ese reclutamiento ustedes hayan sido el primer filtro y toma de decisión que es la persona adecuada segunda siguiente perdón evaluar la dirección ejecutiva así como lo entrevistan lo seleccionan lo nombran y lo contratan está entre sus funciones justamente la evaluación es decir ustedes tienen la posibilidad de hacer una evaluación de desempeño sobre esta persona que es el director o la directora de la organización y ustedes pueden considerar si cumple bien mal regular si se alinea al objeto social de la organización este tema de evaluación tiene varias este condiciones y varias características que va de acuerdo a a este a lo que hace la organización esto alguien que esté en el tema de de desempeño de recursos humanos de talento humano es el que tiene que hacer la evaluación de desempeño y se los tiene que pasar a ustedes justamente para que ustedes hagan la evaluación de manera objetiva si en el desempeño del director general hubiera una cuestión que no es satisfactoria la primera propuesta es que hablen con él marcándole los aciertos y las fallas que tuvo esta persona como director de la organización y en esa medida ustedes le establezcan la propuesta de mejoras que pueda hacer la eliminación de vicios que pueda tener o la ruta que tengan que hacer para poder llegar a todo esto la evaluación de su director depende de ustedes siguiente asegurar la implementación de un acuerdo del sistema de gestión financiera y controles internos es decir ustedes son los que van a establecer los mecanismos de control para el tema financiero repito aquí en la junta de asistencia privada pues cuentan con toda un área que les acompaña les asesora les guía para que justamente se dé cumplimiento de acuerdo a la normatividad de acuerdo a la ley lo que se puede hacer para cumplir con todo este tema de finanzas administración contabilidad siguiente revisar y aprobar y dar seguimiento al presupuesto de la organización es decir el presupuesto no es cosa menor el presupuesto es decir tenemos tanto para operar tanto ok hacen un desglose presupuestal o es decir aún no lo tenemos el desafío presupuestario para el siguiente año es lograr conseguir tanto y con base a esta cantidad se van a hacer estos proyectos estos programas estos objetivos esta meta beneficiar a tantas personas el tema del presupuesto es algo que depende de ustedes siguiente aprobar y mantener actualizadas las políticas que rigen a la organización las políticas se propone que haya una revisión periódica de lo que debe de hacer la organización al interior para regularse de manera transparente eficaz eficiente y de alguna forma que ustedes como órgano de gobierno estas políticas estén siempre encaminadas a lo que tiene que ser lo correcto para el cumplimiento de la organización siguiente garantizar que la organización cumpla con sus obligaciones legales y fiscales aunque tenemos el soporte de la junta de asistencia privada para todos estos soportes es indispensable que ustedes como organización internamente sepan y tengan claro todo el tema de la obligación legal y fiscal es decir el tema de las declaraciones el tema de las cuestiones que se pueden hacer lo que no se pueden hacer los reportes cómo se tienen que hacer los formatos todo el tema legal tiene que tener esa facultad llevada en las sesiones de consejo en las que ustedes participan como patronato y ver que se cumplan pues con las declaraciones anuales con las declaraciones semimestrales con los avisos que se tengan que hacer al SAT todo este tema que ustedes tengan que ver el tema de por ejemplo de la prevención de lavado de dinero que se cumplan con los informes y con los reportes que se tienen que hacer al SAT es decir son muchas cuestiones legales que haya que cumplir siguiente fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la organización en la medida que nosotros como institución de asistencia privada seamos capaces de llevar procesos transparentes en el que hagamos una rendición de cuentas ingresó tanto gastamos tanto estamos operando con esto en esa medida dentro del patronato pues van a tener la claridad que están sentados y trabajando en una organización que está cumpliendo con toda la normatividad y ya luego ustedes como patronato está la decisión si son publicales publicadas en sus redes sociales sabemos que se tiene que hacer un tema de rendición de cuentas ante la junta de asistencia privada pero ustedes internamente pues lo deben de tener clarísimo todo el tema de rendición de cuentas y transparencia participar en el diseño y acompañar a la implementación de la estrategia de sostenibilidad y vinculación de la organización es decir hay que tener diferenciado lo que es sostenible y sustentable dentro de la organización nosotros hacemos diferentes estrategias pues para mantenernos en una línea de tiempo eso se puede ser la sostenibilidad y la sustentabilidad va más en función de lo que es los recursos para poder estar en esa línea de tiempo es decir lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras sesiones de patronato es identificar quiénes somos qué hacemos cómo lo hacemos a quiénes beneficiamos pero lo importante es en dónde estamos cómo lo hacemos y durante cuánto tiempo si nuestros proyectos van a ser anuales bimestrales trimestrales quinquenales es decir establecer la línea de tiempo en la que nosotros vamos a poder trabajar siguiente contribuir al posicionamiento público de la organización ya lo hemos comentado de que en la medida que ustedes sean los portavoces de su propia organización en esa medida van ustedes a poder llevar el mensaje de su organización ¿por qué? porque siempre es importante que la gente nos conozca nos posicione nos ubique y sepa el rol que nosotros tenemos dentro de la organización y por qué nosotros somos los portavoces de la organización a nosotros nos interesa que la gente nos conozca ok nos interesa que nos conozcan localmente está bien nos interesa pues masivamente pues vamos a ver si podemos tener contacto con algunas estaciones de radio o nuestras redes sociales o incluso en televisión queremos que nuestra causa se conozca masivamente o nos conviene mantener un perfil discreto eso ya ustedes lo deciden pero lo que sí importa es el posicionamiento público para bien llevar el tema de la reputación institucional bien cuidada todos queremos que nuestras instituciones tengan un reconocimiento como una organización buena eficaz eficiente transparente que de alguna forma tenga ese impacto en las comunidades que al final lo que nosotros buscamos a donde va dirigido todo nuestro esfuerzo es hacia nuestros beneficiarios esa es la parte que más nos debe de preocupar este siguiente acompañar la estrategia de incidencia en políticas públicas de la organización es decir si lo que nosotros estamos haciendo es algo que va por iniciativa propia está bien pero si está alineado a las políticas públicas de nuestra localidad en este caso de la Ciudad de México bueno qué tanta incidencia tenemos en esa materia si somos una organización que tiene gran representatividad mediana representatividad baja representatividad pero que nosotros tengamos identificado a qué política pública está alineado a nuestro objeto social siguiente representar a la organización cuando así se le solicite es decir formamos parte de una organización que en algunos casos tiene muchas muchos compromisos y muchas representaciones en diferentes eventos y como integrantes del patronato pues no siempre ni en todo tiene que estar el presidente o la presidenta también ustedes como integrantes del patronato llevan la representatividad y el buen nombre es decir alguien del patronato se va a un evento a otro otro evento alguien puede hacer una cosa alguien puede hacer otra cosa es decir diversificar pero la representatividad al final de cuentas la tienen todos ustedes siguiente evaluar el desempeño del consejo directivo y orientar a nuevos consejos es decir se acuerdan que dijimos que el patronato puede tener una figura que es el consejo directivo ese consejo directivo independientemente de lo que es la función del director general hay un consejo directivo donde tienen puestos gerenciales intermedios que también ustedes pueden evaluar porque porque es su organización en la cual ustedes son patronos quien tiene la responsabilidad inmediata del cargo es el director de los integrantes de la operación de la organización pero está este consejo directivo que es intermedio entre el patronato y el director que es la parte de acompañamiento directivo en la toma de decisiones también ustedes lo pueden evaluar ahora las reglas operativas con base legal es decir todo esto insisto está en la ley de asistencia privada en donde en el artículo 45 se menciona lo que son los derechos y obligaciones ahora para las reglas de la elección insisto el detalle fino ya lo que marca lo que dice la ley lo tienen ustedes en su ley de asistencia privada aquí únicamente se está hablando generalidades repito porque yo no les voy a leer lo que ustedes ya tienen en la ley si yo ahorita me pusiera a leer lo que dice tal artículo tal fracción pues para eso ustedes ya lo están leyendo yo insisto que esto que estoy haciendo es una descripción general para que todos los que forman parte de patronatos que tienen muchos años de experiencia y de participar en un patronato o gente nueva joven que está apenas involucrándose en lo que es un patronato pues este seminario justamente es como marcar las rutas de una profesionalización insisto yo no les voy a leer lo que dice la ley ustedes ya lo tienen ¿sale? ahora las reglas de la elección como ideales pues identificar a las personas candidatas con base en los perfiles necesarios para la organización es decir esto ya lo comentamos ¿quiénes son? ¿qué saben hacer? y de alguna forma ¿cómo participan en los perfiles de todo esto? que haya una identificación clara ¿quiénes son nuestros candidatos ideales que formen parte de nuestro patronato? gente que tenga empatía gente que tenga afinidad gente que sepa de lo que está tratando la organización que aporte que sume siguiente definir cómo se elegirá las personas integrantes del órgano de gobierno ya la ley de asistencia privada lo tiene claro los periodos en los que pueden participar y ustedes internamente pues ya tienen las reglas de operación y la ley de asistencia privada también lo están marcando definir si se requiere consenso o votación mayoritaria por parte del resto de las personas consejeras la oración del cargo definir el periodo en el que una persona puede formar parte del órgano de gobierno eso ya está establecido en la ley de asistencia privada definir si es posible que la persona se reelija hacer un periodo de transición es decir en la transición procurar que la transición de las personas que integran los órganos de gobierno se haga de forma escalonada es decir que haya rotación que de alguna forma los periodos de renovación del patronato se vayan dando de forma escalonada ¿por qué? porque no es óptimo que se elimine por completo un patronato y de manera inmediata se establezca otro nuevo en su totalidad se tiene que ir dando de manera escalonada eso también está establecido en la formación de su patronato en la ley de asistencia privada causas de rescisión ok dentro de las causas de rescisión que están establecidas insisto en la ley de asistencia privada pero aquí de manera general a manera de este seminario taller pues obviamente definir las causas por las que las personas pueden ser separadas de su cargo como integrante de órgano de gobierno es decir las causales para que dejen de ser parte de un patronato son esta y esta y esta definir el procedimiento por el que podría llevarse a cabo una rescisión la periodicidad de reuniones es decir ¿con qué frecuencia se va a reunir el patronato? insisto una vez al mes cada tres meses cada seis meses una vez al año definir cuántas reuniones de órgano de gobierno se llevan a cabo en el año cumplir con el quórum legal de asistencia y reglas para las reuniones como son la puntualidad métodos de votación y protocolos diferenciados para el debate y la votación es decir que tiene que haber el quórum suficiente en lo que marca la ley en este caso de alguna forma que haya la mayoría absoluta definir cómo convocar a reuniones extraordinarias tiene que haber un nombramiento una convocatoria por lo menos con un mes de antelación para que la gente pueda estar enterada que en esa convocatoria se establezcan los puntos de la orden del día que sea aprobada en el momento que se lleve la reunión preservar y actualizar la misión institucional aquí vamos a hacer un alto y ya vamos a entrar ya hablamos mucho de lo que dijimos patronato 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 todo lo que haya que hacer la normatividad las funciones las características los ideales insisto de manera general partiendo de este seminario taller el detalle técnico insisto ya está lo tienen ustedes en la licencia privada ahora tenemos una pregunta en el chat perdón profesor ¿cada cuánto recomiendan las rotaciones? bueno yo 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 en mi caso es cada tres años entonces ¿por qué? porque da el tiempo el tiempo y el periodo preciso para de alguna forma quede plasmada la experiencia la innovación la aplicación de las funciones de ese nuevo integrante del patronato ¿sale? ahora dentro de todo esto vámonos a alguna otra pregunta ok ok vamos a hacer ahorita un 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 alto y ya hablamos de todo lo que es el tema de del patronato para que ustedes les quede claro quiénes son y en dónde están parados lo que implica lo que representa el derecho obligaciones beneficios responsabilidades todo en general ok ya lo hablamos ¿sale? ahora vamos a hablar ya más allá del patronato sobre lo que es la institución y esta institución como poder de alguna forma nosotros como integrantes del patronato hacer que se garantice la misión es decir muchos de ustedes tienen clarísimo lo que es la misión de su organización pero vamos a reflexionar sobre de entrada por definición lo que es una misión ¿sale? la misión y el proyecto institucional constituyen las referencias basadas en la identidad de la comunidad institucional para la pertenencia de cada uno de los miembros de esta comunidad a la institución y para definición de relaciones de cooperaciones entre ellos es decir la misión dicho de una forma muy muy práctica es redactado en un párrafo establecer qué quién cómo cuándo vamos a trabajar para el cumplimiento de nuestra institución de asistencia privada es decir ¿por qué estamos trabajando? ¿cuál es nuestra misión? ¿cuál es nuestro objetivo? ¿cuál es nuestra meta? ¿cómo lo vamos a hacer? no tiene que ser una cuartilla en un párrafo que queda muy precisado yo lo que les recomiendo es que se redacte de tal forma que cuando alguien lo lea cubramos hipotéticamente todas las posibilidades de preguntas posteriores porque ya quedaron contestadas en la misión es decir que cuando alguien lo lea una vez que lo lea ya no haga preguntas porque le quedó tan claro que ya no hizo la pregunta esa es una buena misión redactar de alguna forma exactamente quiénes somos que hacemos por qué lo hacemos y para qué lo hacemos entonces una buena misión es la que una vez que alguien lo lee ya no tenga preguntas y si tiene preguntas bueno pues la la contestamos no tenemos ningún problema ahora vamos a entrar al tema de la selección del director ya estamos hablando de temas más operativos todo lo que hemos mencionado anteriormente es como el proceso general algunos de ustedes dentro de sus patronatos pueden decir yo tengo una persona conocida que es buenísima para esto puede ser que sí pero el tema es la formación la experiencia y la capacidad ¿por qué? porque para ser director pues no solamente basta con saber del tema también tiene que incluir las capacidades y habilidades que van desde el liderazgo hasta el tema administrativo fiscal contable operativo el tema de manejo de personal ¿sale? entonces para selección del director hay que hacer una evaluación del desempeño de la elección ejecutiva una función fundamental del órgano de gobierno es llevar a cabo la evaluación de desempeño de la dirección ejecutiva a fin de retroalimentarla y ayudarla a cumplir con sus objetivos y metas en este momento pues muchas de ustedes como instituciones de asistencia privada son muy grandes y pueden tener un área específica de talento humano de recursos humanos o el área que ustedes le quieran llamar y ya dependerá si tienen una o dos o tres o cinco personas o es el mismo director que lleva a cabo toda la evaluación ustedes como integrantes del patronato deben de tener un formulario redactado por ustedes o que se los haya proveído un un área de recursos humanos en el que digan sabes que para la evaluación de desempeño se tienen que considerar estos factores tal 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 y tal y al final sale una evaluación ya sea por puntaje o graficado para poder identificar las fortalezas y debilidades de este director cómo lo evaluamos y si cumple para lo cual fue contratado y de ahí pues ya la toma de decisión la evaluación de desempeño puede llevarse a cabo con los formatos que utiliza en la organización para evaluar al personal adaptándolos para considerar los aspectos relacionados con el liderazgo y la visión que se espera en la persona que ocupa la dirección ejecutiva esto es reiterar lo que les estoy diciendo tiene que haber un formato objetivo en el que de alguna forma no se no se considere en la evaluación temas de carácter personal en cuanto a simpatías o antipatías que puedan tener aquí es un tema de evaluación de desempeño estrictamente de carácter profesional ¿cuáles son las recomendaciones? bueno pues aplicar la evaluación por lo menos una vez al año es decir ustedes como patronato pueden hacer la evaluación cada tres meses cada seis meses pero lo ideal es que por lo menos por lo menos sea una vez al año esta evaluación siguiente desarrollar un formulario de autoevaluación por parte de la dirección ejecutiva para reflejar el cumplimiento de metas en relación con la planeación operativa la sostenibilidad de la organización el posicionamiento público y las alianzas estratégicas de igual forma deberá incluir aspectos de manejo de presupuesto y capacidades para el desempeño de presupuesto es decir si ustedes se dan cuenta la evaluación del director no nada más es si es eficaz es eficaz eficiente administrado que tenga liderazgo que tenga cumplimiento de obligaciones que sea una persona capaz de poder contener las crisis que pudiera haber en la organización capaz de poder hacer crecer a la organización porque bueno pues la finalidad obviamente de la IAP es que exista pero también una finalidad es que vaya creciendo y que de alguna forma vaya beneficiando a la mayor cantidad de gente posible si la organización cuenta con una encuesta de clima organizacional se recomienda extraer de la bien información sobre el liderazgo de la dirección ejecutiva como insumo para la evaluación es decir que tengamos un director muy bueno muy eficaz muy eficiente pero con una pésima relación al interior en las relaciones laborales con los demás colaboradores es un tema a evaluar ¿por qué? porque no necesitamos un tirano ni necesitamos alguien que sea muy blando tiene que ser alguien que tenga esa capacidad de liderazgo para poder apoyar el área que más lo necesita de alguna forma ese tema de ¿cómo lo explico? el tema del clima organizacional es bien llevar las relaciones en todos los niveles si es una organización muy vertical o es horizontal o es mixta de alguna forma que nuestro director sea empático con nuestros colaboradores un tip que les puedo compartir y que funciona mucho un tema importantísimo en el tema de evaluación de nuestros directores y para hablar del clima organizacional es nuestro director es una persona que regaña en público y pone en evidencia a la persona cuestionada delante de sus demás compañeros eso está dicho probado y comprobado en todos los niveles de recursos humanos de talento humano que no es correcto no está bien no puedes vulnerar la dignidad de la persona de una forma impositiva no puedes regañar en público a nadie si eres director vas en corto lo resuelves lo aclaras lo que tú quieras pero ese es un tema importantísimo como un tip dentro de las evaluaciones ¿sale? siguiente posteriormente se debe planear una sesión en la que participe la dirección ejecutiva y los órganos de gobierno para revisar fortalezas áreas de oportunidad áreas de compromiso y mejoras es decir después de nuestra evaluación nosotros como patronato ya evaluamos a nuestro director ya tenemos claro el resultado voy a manejar una escala inventada hipotética en una escala del 1 al 10 nuestro director sacó 7.3 ese 7.3 nos basta para tenerlo ahí está muy bien un 9 siempre es mejor que un 7.3 de acuerdo pero si nosotros como patronato tenemos claro que no hay las condiciones para que pueda llegar al 9 porque no las hay bueno pues también tenemos que ser justos y decir no hemos creado las condiciones para que él pueda llegar al 9 por lo tanto nuestra escala se ajusta muy bien al 7.3 y lo evaluamos bien pero si tiene un 7.3 en una escala de 10 y que te tiene todas las condiciones todas las facilidades todos los elementos para llegar al 10 y tienes 7.3 pues a lo mejor ahí es un tema que haya que no que cuestionar que haya que evaluar para darle las facilidades y pueda subir de ese 7.3 al 9 o al 10 pero si nos escala del 1 al 10 saca 2.5 pues yo creo que no hay mucho que pensarle entonces ese tema de de crear un diagnóstico para ser justos a la hora de evaluar a nuestro director también esa evaluación es un espejo nosotros le hemos dado le hemos creado le hemos facilitado las condiciones para que saque 10 de 10 perfecto pero nosotros como patronato tenemos que ser justos si no le damos las herramientas las condiciones las posibilidades los recursos para que saque 10 y saca 5 pues habría que ver si está haciendo milagros o realmente está muy mal calificado por su desempeño que realmente no es el adecuado pero esa es una de nuestras funciones poder evaluar al director finalmente los resultados sistematizados de ambos formatos el de autoevaluación y encuesta de clima organizacional se presentarán a las personas que son parte de los órganos de gobierno para llevar a cabo una sesión de trabajo enfocada en la evaluación de la dirección ejecutiva se deben integrar otros aspectos relevantes como la ética los valores el liderazgo colaborativo la toma oportuna de decisiones la rendición de cuentas y la comunicación con el consejo directivo acuérdense que el tema de la evaluación de nosotros como patronato con el director es una la evaluación del director para con sus colaboradores va en todas direcciones el tema de la autoevaluación es un mecanismo una estrategia valiosísima porque es un tema de explorar nuestras propias capacidades y reconocimientos y decir yo me sé a título personal yo me conozco y me reconozco como una persona eficaz eficiente sin embargo tengo estos puntos de debilidad tengo estos puntos en contra tengo estas áreas de oportunidad tengo estas fortalezas la autoevaluación es importante que la tengamos en cada uno de nuestros colaboradores pero también la evaluación que tengamos de nuestros supervisores directos sobre ese personal se hace una evaluación conjunta y determinar en qué momento alguien se evalúa perfectamente bien y se pone una calificación de 10 y el supervisor inmediato le pone 5 ahí hay alguna discrepancia nosotros tenemos que averiguar qué es lo que está pasando que no coinciden normalmente afortunadamente por regla sí coincide la evaluación del supervisor con la autoevaluación de la persona entonces sí sí es importante el tema de la congruencia entre lo que yo me evalúo contra lo que me evalúa mi supervisor si encontramos que ahí hay una discrepancia de desempeño a título profesional pero hubiera una empatía personal esa es otra cosa hay que separar el tema de la empatía personal con el tema de la evaluación de desempeño profesional supervisar la administración y efectividad de la organización ahora vamos a hablar específicamente del desempeño de estas personas en torno a la organización es decir yo puedo ser muy buen administrador en lo que yo hago pero ¿cómo puedo bien administrar 10 mil pesos o cómo puedo yo bien administrar 2 millones de pesos? ahí dependiendo de las montas y las capacidades de acuerdo al perfil ¿cómo yo puedo ser un buen director de una organización en la que tengo 12 beneficiarios o cómo puedo ser bien director de una organización en la que tengo 1.200 beneficiarios es decir tener claro nuestras capacidades como director si el reto de evaluación es sobre 12 beneficiarios o sobre 1.200 beneficiarios si estamos hablando de si estamos contando de un presupuesto de 400 mil pesos o de 4 millones de pesos ese tipo de evaluaciones son las que tenemos que tomar en cuenta nosotros como patronato la labor de supervisión es un proceso por el cual nos aseguramos que se cumplan con eficacia y eficiencia en temas tan delicados como la administración la contabilidad el tema fiscal rendición de cuentas y transparencia es decir es la suma de muchos componentes para nuestra evaluación que ya mencionamos que va tanto el presupuesto como la misión la visión los beneficiarios ¿sale? presentar la organización al mundo externo esto ya lo hemos comentado sobre cómo nosotros como integrantes del patronato vamos a llevar el tema de promoción y difusión que es un tema distinto a la de mercadotecnia o de publicidad es decir ¿cómo vamos a presentar a nuestra organización? vamos a hacerlo de manera personal vamos a hacerlo en nuestro círculo social inmediato vamos a hacerlo en foros de otras mismas organizaciones vamos a hacerlo en comunidades en las que nosotros tenemos un mayor impacto ¿qué vamos a decir? ¿cómo lo vamos a decir? ¿qué vamos a trascender? ¿qué vamos a buscar? de alguna forma ¿cómo va a ser nuestra presentación? ¿cómo vamos a decirle al mundo quiénes somos y cuál es nuestra organización? debemos de tener una estrategia de promoción y difusión de nuestra institución de asistencia privada para que se conozcan y proyectemos la labor social es decir si voy a dedicarme a un tema de personas mayores si voy a dedicarme a un tema de educación salud inclusión desarrollo comunitario mujeres en fin son muchos los temas que podemos manejar pero cómo los vamos a decir y a qué nivel queremos llegar en esta medida podemos establecer mecanismos de crecimiento es decir si la gente nos ubica y estamos bien posicionados de una manera local queremos mantenernos ahí de manera local o de alguna forma queremos que nos conozcan en toda la colonia o en toda la alcaldía o en toda la Ciudad de México o en toda la Ciudad de México o incluso pues queremos que nos conozcan a nivel nacional asegurarse de que la organización esté en cumplimiento con la normatividad de eso es parte de las funciones que tienen ustedes como patronato y el director o la directora de la organización pero esa parte pues justamente tienen el apoyo de la Junta de Asistencia Privada quien está con ustedes para todo el acompañamiento en paralelo de lo que son ustedes hacen ustedes el tema de asesoría y capacitación que necesiten para cumplir con todo esto ser parte de un patronato implica estar en cierto estar ciertos que se está haciendo bien y correctamente gracias al apoyo de la Junta de Asistencia Privada se puede garantizar el cumplimiento pero ustedes de manera interna crear gobernanza de cumplimiento es decir la Junta de Asistencia Privada es el órgano que está con ustedes y para ustedes para apoyarles en lo que ustedes necesitan pero ustedes internamente como patronato tienen que crear condiciones también para regular el tema de gobernanza al interior de la organización entonces si ustedes se dan cuenta va de manera escalonada todo este tema que estamos llevando dentro de los órganos de gobierno nos quedan poquitos minutitos me permito abrir este espacio para que antes de cerrar haya un enriquecimiento por parte de ustedes y ustedes puedan y quieran compartir dudas sugerencias comentarios compartir experiencias de alguna forma que alguien quiera participar dejo abierto el micrófono hay de marlene comentar que yo apostaría más a la capacitación y mejora continua y no por la rotación perfecto pues yo creo que de alguna forma pues eso es justamente de las aportaciones que se hacen en este tipo de foros la capacitación la mejora el tema de que seamos mejores en lo que hacemos pues yo creo que de alguna forma va garantizando la continuidad de la organización tener mejores patronos siempre siempre va a ser una una acertada decisión para que nuestra organización vaya solamente son agradecimientos para usted para decir que esa explicación fue muy clara muchísimas gracias gracias a ustedes y pues que bueno que les está gustando que todavía nos faltan algunas sesiones más pero estamos en este proceso bueno pues habiendo transcurrido el tiempo no me queda más que agradecerles su valiosa presencia y pues que lo he expuesto hoy en esta en este taller en esta reunión sea de total utilidad para todos ustedes y aprovecho para darles un aviso derivado del cambio de de sesión de fecha que tuvimos la semana pasada es importante recordarles que nuestras cuatro sesiones que faltan serán de ocho y media a once de la mañana agregando una media hora a estas reuniones en estas cuatro que nos restan sin más pronomento agradezco a nombre de la junta de asistencia privada del distrito federal su asistencia y esperando contar con su presencia en las próximas sesiones muchísimas gracias gracias también a nuestro expositor del día de hoy quedamos a sus órdenes en la dirección de programas asistenciales de la junta que tengan muy buen día todos muchas gracias igualmente gracias buen día